Mis chacos, sé que me han pedido rápido, papá, sube aquí, lo siento. ¡Qué cartaza tenemos acá, por favor! Xavi Simons, Dios santo, qué bárbaro. Carta que mide 1.68, es pequeñísimo, ¿eh? Igual en que, bueno, en vía real se ve, no se ve tan pequeño, es Xavi. Carta que tiene 4.4, importante eso. Elevado medio, 1.68 altura. Estremo derecho, estremo izquierdo. MCO y posición preferida para él es MC. Vamos a verlo, chacos. Le puse ancla, ¿eh? Porque, bueno, ahorita lo verán. 96, aceleración, 94 de sprint. Espectacular. Posición de ataque, 99. Tiro 89, fuerza de tiro, 94. Siendo MC, 89 en tiro largo. Penales, 90. Efecto, 92. Pase largo, 87. ¿Tiene estilo? No tiene estilo, ¿eh? Pero tiene armador de juego. Me sirve, 95 de pase corto. 97 de visión. No se entregan, no pasa nada. 99 de agilidad y balance, por Dios. 90 de reacción. 97 con 3 de balón. 95 de rebate. 94 de compostura. Dame más. Dame más. Bueno, bajamos un poco acá. 89 de interacción. Muy, pero muy poca presión defensiva. Algo de entrada tiene. Barría 76. ¡Guau! Nada, defensa muy en cuncu, ¿no? 88 en energía. Muy poca energía, seguramente. Pase volante. 79 en fuerza. Y 99 agresiva. No tiene salto ni cabezazo. Que al del tipo es pequeñísimo. Y eso le quita un poco de bullying, ¿no? Armador de juego, tiro serio y de reate técnico. Hay que verlo, chav. Quiero ver su body type. Es peor, la carta Prev Damond tampoco se veía tan pequeña, ¿eh? Vamos a ver qué tal va este chavi. Son nuevos. Les invito a que se suscriban. Esta carta tiene una pintaza de diversión pura. Meta, vamos a verlo ahorita. Pero cuidado. Una carta buenísima de chav y simons. Vamos a pegarlo. ¡Guau! Es cartaza, ¿eh? Bueno, con esa velocidad. Vamos a ver cómo va el volante. Debe estar volando. A chav y si no le gusta subir, ¿eh? Mmm, comer tinto. ¡Oh, qué bien, qué bien! Había recuperado el mini-gullit. ¡Ojo, eh! Arriba, jarcino. ¡Uy, chavisismo! ¡Uy, chavisismo! ¡Uy, qué regate, Dios santo, eh! Mmm, ahí sale aquí de chavisinos. La verdad que como volante no se echa cosas, ¿eh? O sea, es muy pequeño. No lo siento seguro. ¡Uy, chavisismo! ¡Qué buen pase! ¡Chavisimos! ¡Oh! ¡Qué golazo! Estoy seguro si no le pegaba en verde. ¡Uy, qué guapo! ¡Chavisimos! ¡Qué hermoso eres, hermano! ¡Qué golazo, Chavi! Lo hicimos quitando. ¿Ven? ¡Qué bien! ¡Córreate ese pequeño, eh! ¡Mira, por Dios! ¡Córreate! ¡Pase! ¡Qué buen pase! ¡Uy, qué bien, Chavi! ¡Qué lindo, Chavi! ¡Oye, qué bien! ¡Qué golazo, amigo! ¡Qué golazo, amigo! ¡Uy, ahí! Creo que debía ser el tiro colocado, ¿eh? Me parece. Me parece que debía ser el tiro colocado. ¿Mueve el portero? ¿No mueve el portero? ¡Ay, Chavi Simons! No defiende mucho, la verdad, ¿eh? ¡Viene ahí, Chavi! Ahí sí quitaste, amigo. No te digo nada acá. El top pase es buenísimo. Pero sí. No puede ser un volante tan sólido, por si acaso. ¡Guau! Lo ha ayudado un poquito, ¿eh? Pero el tiro... No sabemos si podía haber entrado o iba al arco. Lo que sí le han ayudado, Chavi Simons. ¡Ay, qué lindo, eh! ¡Qué guapo! ¡Golazo! ¡Uy! Sí, le va a ganar. Mira cómo corre el lano. ¡Uy! Me abre un poquito, bastante. ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, la que le había hecho! ¡Qué buah! Ese regate. Ahí se nota que el tipo se mueve increíble. Y por eso pudo haber hecho ese... ¡Canse! ¡Ay! Pero más rápido tengo que ser, Chaco. Bien, Chavi. A correr ahora, porque mira lo que corre, Chacos. Mira lo que corre. Bien, Chavi Simons. No se siente seguro, ¿no? No se siente seguro, pero... Defiende. Defiende, defiende. Ahora, ¡pam! Bien, buen pase ahí, Chavi. ¡Uy, Chavi Simons! ¿Cómo entra? Es que es ofensivísimo este chivolo, ¿eh? Muy ofensivo. Puede ser... Es que... Es MSO, ¿no? Es extremo. Esta carta de acá es una maravilla. ¡Qué golazo ahí! ¡Ay, Chavi! Bueno, tú quite, ¿no? Verde, ¡pam! Como digo, MSO, extremo. Tranquilo, chichibolo. Es una barbaridad de jugador. Golazo, Chavi Simons. Final. Tú fallaste una vez. Con el PSG. Te toca. Meterla. Bien, Chavi. Mis Chacos. Ya lo han visto. ¡Qué bárbara carta, ¿no? No creo que un Pedder o un Gaby aparezcan y sean de lo que puede ser esta carta en game. Me parece que lo han... No sé, lo han explotado bastante, ¿no? Claro, viendo que es de esa liga difícil y arquímica, ¿no? Por ahí los de la... Los de la... ¡Guau! Liga holandesa de Divice. Claro, ahí podemos pensar. No sé. Verwine. Luz de Yon. Ojalá que salga el NSBC en una de estas. Pero claro, Chacos. Hay que decir, es un volantazo. Claro. Esa es la pregunta. Es un volantazo. Me parece que todo lo que es ataque, este Chaco lo tiene. Para mí se desperdicia mucho. Me recuerda a un Bernardo Silva, pero con esteroide mucho más rápido. Con más tiro. El año pasado, 94 que tenía. Es una barbaridad, este Chavisimo. Lo que se mueve de regate. Creo que está al nivel de Messi. O incluso puede ser mejor que el de Messi. O sea, es una locura lo que se mueve este Chavisimo. Y no solo eso. Tiene tiro. Tiene pase. Tiene regate. Por ejemplo. Podemos volvernos locos, ¿eh? Pero a alguna persona así normal le puede ir incluso mejor que Cruyff, ¿eh? O sea, no. Perdón. Qué normal. A una persona que le guste correr, este Chavisimo le va a ir increíble. Y eso que yo lo he pegado con ancla. O sea, porque yo quería que defienda a ver si SMC no me pareció tan defensivo. Defiende, sí. Puede ser un poco parche. Lo puedes poner. Pero piensa con quién lo vas a poner. Yo lo he puesto con Gundogan. Obviamente. Si tengo a Gundogan y a Chavisimo no hay color. Prefiero usar a a Chavisimo de volante. Pero hay que ver con quién lo vas a utilizar. Yo creo que utilizarlo con un Vieira. Un Vieira. Un Turán. Incluso que acaba de salir hace poco. Un Dejo. Algo así, ¿no? Un Kantez peligroso. Muy pequeño los dos. Prefiero un poco más de altura. Ese Caiseo por ahí no está nada mal. El Kim, por ejemplo. Pero tiene que ser defensivo. Porque yo creo que este Chaco... Yo lo usaría de MSO. Si me sale... Para mí este de acá es mejor que mi Messi Pot, por ejemplo. Que yo uso a Messi desde el primer día que salió. Es mucho. Pero mil veces mejor que Messi. En todo básicamente. En tiro, en pase, velocidad. Regate. Es una locura. O sea, este Chaco... Para mí lo han... Es que si jugara en el Barça, sí. Sería tituladísimo. Mejor que P de Gabi. De Jong. La verdad que lo ha chetado muchísimo. Una barbaridad. El tiro también muy bueno con la zurda. A veces falla. Sí, no me pareció tan bestia. No es un élite 1 su tiro. Pero está cerca. Me parece que lo ha roto. O sea, esta carta está rotísima. Yo no utilizaría de MSO. O extremo quizás. Depende, ¿no? Si mis delanteros son muy buenos. No sé. Por ahí Cruyff lo tengo. Tengo por acá... Creo que Mbappé en mi equipo. Adiabí incluso. Claro, sí lo utilizaré de MSO. Y pondré a uno más defensivo, ¿no? El estilo... De Canary, C100. Vieira. Por ahí. Así que, Chacos. Es bárbaro. Para la gente que use la 4-3-2-1. Esa de media puntas. ¡Wow! Van a enamorarse de Chavisimos. Me parece una cartaza, Chacos. O sea, ahí lo puedes utilizar. Y puedes ser libre. Puedes jugar de lo que fuese. Muy difícil compararlo con muchos jugadores. Claro, compararlo con un Kevin De Bruyne. Toti. A mí Kevin De Bruyne por el tiro es mejor. Quizás con el 93. Me pueda quedar con este. Es que es muy divertido. Cómo se mueve y todo eso. Si lo comparamos con... Tengo que compararlo con un Wundogan. Como lo tenemos al costado. Tengo que compararlo... No sé. Con... ¡Wow! Es que son cartas malas, ¿no? Nakata, por ejemplo. Patrick Kut. Paquetá. Es que... Uno que sea muy ofensivo. Porque no se me ocurre. Kevin De Bruyne, el verde, ¿no? Me parece que si lo podemos poner como MC... Hay que compararlo con ese tipo de cartas. No se puede comparar con un Llorente. O con un De Jong. Con un Valverde. Imposible. Es un... Es un cartas muy diferente. Acá es un... Prácticamente se pierde... Lo que puede dar en ofensiva de volante, ¿no? No me parece para nada defensivo. No defiende tan bien para mi gusto. Pero es muy bueno. Me divierte. Yo creo que si lo vas a poner volante... Va a ser full diversión. Porque lo que corre. Lo que aporta en ataque. Es una barbaridad. Da un millón de monedas. Así que... Me parece bien. ¡Chacos! Muy bueno. Me ha encantado, ¿no? La verdad que voy a buscar... ¿Qué cartas similares? O pensaré cuál. Porque para mí... O sea... Lo único que puedo comparar... Este Chávez Simons... Es con un Messi. Con el mismo Bernardo Silva... Que salió el día de hoy. ¡Fu! Es complicadísimo. Dío Jota. Es que muy ofensivo lo he visto. Este Simons. Voy a pensarlo bien. Pero me parece una brutalidad. Una cartaza. Mi amigo Simons. Muy bueno. Demasiado... Lo ha roto. Demasiado. Bueno, chicos. Me parece que esta es una carta diferente. Podemos decir que es un mini-gully. Porque, claro. Tiene 80 en todo. Hace... Ataca. Corre. Tiene buena velocidad. O en pase. O en tiro lejano. O en regate. Pero es un gully que... Nueva generación. O sea... No es tanta presencia. Sino calidad. Y velocidad. No sé con qué compararlo. Lo puedo comparar con Griezmann. Si quieren. Es muy diferente seguramente. Pero como delantero. Quizás Griezmann... Pantulori me parece mejor. El Papu Gómez. Puedo decir lo mismo. Quizás en Kunku también. Porque claro. Su tiro es bueno. No es seguro seguro. Pero sí es buen tiro. La verdad. Y si queremos. No sé. Mandarle un poco en banda. Bueno. Está Kudus por ahí. Este Chavis. Mucho. Pero mucho mejor que Kudus. Mucho mejor que Berwine. Ahí no sé. Pongamos a Carrasco. Incluso. Me lo puedo jugar. Jugadores como... Es que es complicado. Pero no sé. Bamba. Que ha salido hace poco. Que justo estoy viendo por acá. Me parece que este de acá. Sí es mejor que Bamba. Si lo quiero comparar con Diaby. La verdad. Como estreno izquierdo. Me sigo quedando con Diaby por ahora. Este me parece un poco más MSO. Y bastante top. Como delantero. Evidentemente. Este. Simons será mejor que Diaby. A esperar que el solo la pierda más la ciudad a la final. Como digo. Es un jugador diferente. O sea. No recuerdo un jugador que sea. Tan este. Ofensivo. Y su posición favorita es MSO. Me explico. Así que bueno. Creo que ya me entenderán. Me parece que se ha recomendado una carta por diversión. Solo por diversión. Para pagar un millón de monedas. Porque es pequeñito. O sea. Alguien le mete el cuerpo. Se va a caer. Me parece muy bueno igual. Le pongo el IT2. No me parece perfecto en rango. ¿Por qué? Le falta un poco de tiro. Le puse el tiro al IT2. Pero si ya le puse el IT1. El pase me gustó. No es un pase Messi tampoco. Pero es un buen pase. Por ejemplo. Cruyff tiene mejor pase que esta carta. Messi como hemos dicho. Neymar. Keyword. Keyword. Ese tipo de cartas. Más que nada. Le falta estilo. Pasa elegante. Algo bonito por ahí. Regate es increíble. Top 100. Sin lugar a lugar. En defensa sí. Mal. No me convenció. Intercepta algo. Pero no es seguro. Es muy pequeño. Y físicamente también. Tiene 99 agresividad. Pero tampoco tiene la mejor energía del mundo. Tiene 88. No es fuerte. 79. Lo cierto. No es fuerte. Es una locura de cartas. Cartas similares. Pues pongo a Pedri. Pero para mí sí. Más el mejor que Pedri. Pero mucho mejor. Mejor que Gaby también. Mejor que. No duro. En la liga. Ceballos. Por ejemplo. Que es más o menos ese estilo. Para mí es mejor que. Este Simos. Que Ceballos. Mejor que Carlos Soler. Que también algo. Tendrá Vitinha. También. Derratti. Algo así. Ese estilo. Pero incluso mucho más ofensivo. Que un Ciar 94. Podemos ponerlo. Pero más que nada. Por diversión. Lo que te ofrece la carta. Es bien pequeño este Chaco. Espero que les guste esta review. Los quiero. Gracias por ver este video. Nos vemos en Twitch. Síganme en mi canal. Que seguramente abriremos sobres. Que necesito medias para mañana. Los quiero. Gracias por ver este video. Buah.